¿Cómo conseguir unos labios perfectos? Normalmente lo que hacéis es que os perfiláis y luego rellenéis con el labial. Si tú perfilas y rellenas, se te va a ir en igualdad de condiciones. Vamos a trabajar de la comisura hacia arriba y de la comisura hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es rellenarlo. Sácate el máximo partido con Aprende a Maquillarte. De lunes a viernes en Canal de Casa. Canal de Casa. Un estilo de vida. ¡Gracias!